Señoras y señores, desde anoche se ha revolucionado todas las redes sociales con la entrevista que hizo Valeria Collazo Cañizares a el director de AMSCA de Salud Mental de Puerto Rico, Rodríguez Mateo, en el cual pues tuvieron una discusión en la entrevista que la llevaron sin editar en el programa. Usted puede ver esa entrevista completa. Ya mismo se la voy a decir dónde encontrarla. Pero vamos a echar un poquito más atrás y vamos a ver quién es Tomás Rivera Chatz y Valeria Collazo Cañizares. Vamos, Valeria Collazo y Tomás Rivera Chatz son personas que han estado involucradas en el discurso público y la controversia. Valeria Collazo es una periodista que ha enfrentado ataques y tríticas por parte de Tomás Rivera Chatz, destacada a figura política. Aquí hay una breve descripción de todo esto que ha pasado entre ellos. Valeria Collazo. Valeria Collazo es una periodista conocida por su trabajo en periodismo de investigación. Ha sido atacada y criticada por Tomás Rivera Chatz, quien es una figura política notable. Los ataques a Collazo han atraído la atención y el debate público. Tomás Rivera Chatz. Tomás Rivera Chatz es una destacada figura política que se ha visto envuelta en polémica relacionada con sus interacciones con Valeria Collazo. Ha enfrentado tríticas por su trato a Collazo, lo que ha planteado dudas sobre la libertad de prensa y el papel de los funcionarios públicos en relación con los periodistas. Controversia y tríticas. La polémica en torno a las acciones de Tomás Rivera Chatz hacia Valeria Collazo ha desatado discusiones sobre la libertad de prensa y el trato a los periodistas. El comportamiento de Rivera Chatz hacia Collazo ha sido tema de debate y estrutinio en todos los medios. La cobertura mediática. El tema ha obtenido cobertura mediática con informes, publicaciones en redes sociales y declaraciones de varias personas y organizaciones que defienden y critiquen el trato dado a Valeria Collazo por parte de Tomás Rivera Chatz. En conclusión, Valeria Collazo y Tomás Rivera Chatz han estado en el centro de una polémica relacionada con el trato a periodistas por parte de figuras públicas. La situación ha planteado importantes interrogantes sobre la relación entre los medios de comunicación y los líderes políticos. Dicho todo eso, vamos a ver las expresiones nuevamente de Rivera Chatz en contra de Valeria Collazo, el presidente de Telemundo, defendiendo a Valeria nuevamente. Tomás Rivera Chatz ripostando a José Cancela, presidente de Telemundo. Vamos a ver lo que dice la asociación de periodistas y también el analista político Dávila Colón. Así que vamos allá. Valeria Collazo hace seis días escribió lo siguiente en sus redes sociales. La otra noche no pude dormir, había tenido un buen día, pero cuando ya estaba por acostarme empecé a tener una serie de síntomas que ya conozco demasiado bien. Me faltaba el aire, me dolía el pecho, empecé a ver borroso y a tener pensamientos catastróficos. Me dio un ataque de ansiedad como hace mucho no me daba uno. Tengo idea de qué lo pudo haber disparado, pero nunca se tiene la certeza. Quien vive con esto sabe cómo es. Active todas las técnicas que uno va a juntarlo para sobrellevarlo. Respirar, respirar, respirar. Esquivar el temor a desmayar. Dejar pasar los pensamientos negativos. Sentir el pulso bajando poco a poco. ¿Pudo ser peor? Lo ha sido muchas veces. Siempre estoy trabajando con eso. A lo que Tomás Rivera Chatz escribió en el día de hoy lo siguiente. Ahora bien, vea la publicación en redes sociales que al parecer hizo la empleada de los medios de comunicación que entrevistó al doctor Rodríguez Mateo. Esa publicación en redes y la entrevista la hizo ella. Usa usted y pone Tomás Rivera Chatz. Y vamos por acá a ver lo que le escribe el presidente de Telemundo, José Cancela. Y dice aquí. Tomás, usa este espacio para estar en total desacuerdo con lo que parece ser el cuestionamiento de la salud mental de Valeria. Confieso que no soy fanático de compartir mi vida en redes, pero de ahí a querer cuestionar la condición de Valeria, específicamente sobre la entrevista que se transmitió anoche en Rayos X, nos da pie para seguir en su defensa y condenar la asociación que usted busca. Tengo la suerte de conocer a Valeria como ser humano y como la gran periodista que es. Su valor es enfrentar las vulgaridades del doctor Mateo con calma y respeto. Es más que muestra suficiente de quién es la persona equivocada en esa entrevista. El querer atar cabos por el post de Valeria es halado por los pelos y lo repudiamos. José Cancela, presidente de Telemundo, Puerto Rico. Y aquí vamos a ver la respuesta a José Cancela por parte de Tomás Rivera Chatz y dice lo siguiente. Buenas tardes, señor Cancela. Con el aprecio y respeto de siempre, estipulada nuestra diferencia, pero válidos sus planteamientos y el mío. No se cuestiona ninguna condición ni circunstancia del doctor Rodríguez Mateo, ni la que divulgó la propia empleada de Telemundo. La primera pregunta es quién hizo público este asunto. No fuimos ni usted ni yo, mi querido amigo. Si alguien se incomodó por mi publicación, esa no fue la intención contra nadie. Quien lo hizo público fue Telemundo en el reportaje como legítimamente corresponde y la señora Collazo como libremente lo permiten en las redes. Coincido totalmente con usted que hay asuntos personales que no debieron exponerse en las redes. Quien lo hace decide que sean públicas y que se reflexione sobre las mismas. Mi opinión y expresión es tan libre y legítima como la de Telemundo, la suya, la de la señora Collazo, el doctor Rodríguez Mateo y cualquier otra persona que participa de la discusión pública. La asociación del Overseas Press Club de Puerto Rico escribió lo siguiente. 20 de septiembre de 2023, Overseas Press Club condena evasivas del administrador de AMSCA ante las gestiones de fiscalización periodística. San Juan, Puerto Rico, 20 de septiembre de 2023, a cuenta de que esa fue la pregunta que insistentemente hizo el administrador de la Administración de Servicios de Salud y contra la discusión AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, a la colega Varelia Collazo Cañizares, cuando ésta le cuestionó sobre varios señalamientos que existen sobre la agencia y sobre él como funcionario. Los señalamientos, que van desde deficiencias en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía hasta quejas de empleados que alegan son obligados a vender boletos para actividades de recaudación de fondos para la campaña de Rodríguez Mateo, quien tiene intenciones de aspirar a un cargo político en el Senado en el 2024. No son poca cosa y como tal merecen ser atendidos. Según consta, en la entrevista pública, Rodríguez Mateo se desprendió de manera acomodaticia de su rol público, único y exclusivamente como subterfugio para evadir las preguntas de la prensa, que establecen que estaban dirigidas a fiscalizar la gestión pública de ésta como servidor público. La Junta Directiva del Overseas Press Club rechaza de manera contundente este tipo de acción por parte de los funcionarios y por ello respondemos a el cuestionamiento de Rodríguez Mateo. Los periodistas preguntamos a cuenta del deber que tenemos con el pueblo de ser un ente fiscalizador y promover la transparencia y democracia en nuestro archipiélago. Cuestionamos a los funcionarios desde el entendimiento de que toda gestión que se haga desde un puesto de poder que, además, es sostenido con fondos públicos, es de interés del pueblo y está sujeto a su estrutinio. Como bien expresó la colega en la entrevista, las respuestas que buscamos no son para nosotros los periodistas, sino para todo el pueblo, a quien todo funcionario está llamado a rendirle cuentas. Aprovechamos para repudiar la falta de respeto de Rodríguez Mateo al dirigirse a Collazo Cañizares de manera desafiante, así como también repudiamos las expresiones del senador Tomás Rivera Chatz al cuestionar de manera burlona la salud mental de la colega. Nuestra solidaridad con ella. Reiteramos nuestro compromiso con el pueblo, con este oficio y con nuestros compañeros. Por su parte, Dávila Colón escribió lo siguiente. A ver si entendemos este bollete. Natal, que sale en Telemorticias, le exige a Cancela el totompote de Telomondo que vote al Tibu, que también trabaja para Cancela como analista en Telemorticias, porque Tibu publicó tuit de la reportera que no le gustó a Natal y al Dremio. Cancela pasa por la piedra al Tibu y recibe un buenas tardes calientito y está ahí el popcorn. Así que mire, damas y caballeros, esto es lo que está pasando con este revolú, que se ha formado entre toda esta entrevista que hizo la reportera Valeria Collazo Cañizares en el programa Rayos X, que fue sin editar. A lo que Rodríguez Mateo pidió una disculpa, pero hasta el momento yo no lo he visto publicado de su boquita de comer o tampoco por estrito. Solo lo dijeron en Telenoticias que había pedido disculpas. Así que, ¿dónde puede ver el video completo? Pues mire, se lo voy a poner por aquí en Papelones Boricuas TikTok. Sí, ahí puede ver el video completito, como pasó todo, sin cortar y nada. Son dos partes, vea la primera, después busque la segunda en Papelones Boricuas en TikTok. Nos vemos en el próximo video.